¿Cómo se sienten ustedes como jugadores de ser el líder absoluto de la competencia? Sí, creo que era lo que buscábamos desde un principio, lo que queríamos. Y bueno, estamos ahí de líderes y a seguir haciendo bien las cosas para seguir de primer lugar y seguir sacando buenos resultados. ¿Cómo es el manejo del grupo tomando en consideración no solo que es el equipo líder municipal de su grupo, de la tabla general, sino que es el equipo con menos goles en contra y el que tiene goleador del torneo también? No, creo que eso es a base de trabajo. Hemos venido trabajando muy bien. Creo que tenemos un bonito grupo, un bonito plantel, un bonito equipo. Creo que todos damos nuestro ganito de arena, ¿verdad? Y bueno, ahí están los resultados positivos, que es lo más importante. Siempre estar peleando, como vos decís, tenemos bastantes goles y recibimos pocos. Creo que eso da mucho de qué hablar, ¿verdad? Estamos haciendo muy bien las cosas y hay que seguir haciendo las cosas. Sí, me sentí muy bien, la verdad. Fue un bonito partido en San Arate. Tuvimos muchas opciones de gol, hicimos bien las cosas. Creo que fuimos un equipo solidario dentro de la cancha, con buena actitud. Y creo que eso nos va a ayudar mucho para más adelante. ¿Te sentiste más cómodo en esta posición, digamos, más de un volante de contención, a tener un poco más de libertad en el ataque? Sí, sí. Claro, creo que siempre me siento muy bien en mi posición. El otro día, pues, me tocó hacerlo de central, pero igual, a veces hay que echar mano de donde se pueda. Y sí, me siento muy bien en mi contención. Creo que esa es mi posición natural. Vale.